Ruta de acceso al aeropuerto Ruta de acceso al aeropuerto ha comenzado una manifestación de la gente de ATE, están cortando, es una mezcla de viajeros que van con las valijas caminando por la ruta, intentando cruzar, recién hubo una apertura parcial del corte por un vehículo, una persona con movilidad reducida, o sea, han puesto en consideración esto. Luego de tres semanas de hacer reclamos de diferentes tipos de protestas en el parque, de mandar notas, hablar con el intendente, bueno, lamentablemente no nos queda otra situación que estar hasta acá, digamos, en este lugar, para visibilizar este reclamo, para pedir al presidente del parque, que sabemos que está acá, que habilite una reunión, que podamos lograr lo que venimos reclamando, que es el pase a contrato de los trabajadores, de 19 trabajadores brigadistas en nuestros parques, pero 75 trabajadores brigadistas en todo el parque, en los parques nacionales. También que se abra la posibilidad del pase a planta de más de 900 trabajadores de todo el parque nacional. Bueno, si estos trabajadores brigadistas no se contratan, hay que explicarle a la comunidad y a todos los que nos visitan que se pone en riesgo el parque, se pone en riesgo porque la posibilidad de incendios existen, vamos a tener una temporada de mucho calor, de altas temperaturas y nos parece un riesgo muy alto que se corre exponer a toda la ciudadanía, a toda esta comunidad, a todos los que nos visitan a ese riesgo. Bueno, Actis, hay un antecedente de un corte aquí en el ingreso del aeropuerto por parte de ATE que generó inclusive discusiones de carácter legal posteriormente. ¿Cómo se asesoraron y cómo ha sido el vínculo con las fuerzas federales que están apostadas aquí? Nosotros lo que le hemos planteado a la Fuerza Federal es que todo aquel pasajero que tiene que tomarse un vuelo lo puede hacer tranquilamente. Nosotros estamos acá pacíficamente y le decimos a las autoridades de la seguridad que se ha arrimado hasta acá para hacernos ese planteo que esto se resuelve rápidamente concretando una reunión, recibiéndonos y garantizando el pase a contrato de los 19 brigadistas. Si se quiere, lo pueden resolver y esta situación de conflicto para nosotros y para el resto de la gente que tiene que tomarse un avión lo puede hacer tranquilamente. Lamentablemente hasta ahora no hemos tenido esa respuesta. Esperemos que lo hagan a la brevedad. ¿Se ha encontrado con esta particularidad aquí en el aeropuerto de la ciudad? ¿La esperaba? Sí, tenemos que arrastrar mal por el caso de manifiesto. ¿Tiene que ir caminando? Sí. ¿De dónde es usted? De Brasil. De Brasil. Incómodo, ¿no? Un poco. Sí, es parte, ¿no? Da greve. Les toca un trabajo distinto hoy a los transportistas que es traerlos hasta el corte, a los pasajeros, explicarles lo que pasa y imagino tolerar también los enojos, ¿no? De los pasajeros. No, y sí, la gente está preocupada porque siempre con estos piquetes, antes dejaban pasar, ahora no. Así que no sé, nadie sabe cuándo van a terminarlo. Así que habrá que esperar. ¿Ustedes les explican a los pasajeros, los dejan acá y ellos ingresan caminando? Sí. Es la única forma que tienen para llegar hasta, para poder tomar el vuelo. En general, ¿cómo lo toman? Mal. Bien, no lo pueden tomar. ¿Le toca ir a tomar el avión? I come from Belgium. It's a problem for me. ¿Francés me dijo? Francés. Oh. From Belgium. Ah, ¿de Bélgica? Bélgica, sí. It's a big problem for me. I must have my flight. Ah, de Europa. I don't understand why. ¿Va a tener que caminar rápido si no va a perder el vuelo? I don't understand. No, ok. Walking fast. Thank you. ¿Nos encontró con esto aquí en Bariloche? Ya sabía. Había leído el diario, pero no sabía que no iban a dejar pasar. No me parece justo. O sea, está bárbaro, estoy de acuerdo, leí el motivo, me parece genial. Pero no podemos hacer un kilómetro con la valija. Es más o menos. Yo lo puedo hacer con suerte, pero hay gente que no lo va a poder hacer. Así que me parece un exceso en contra de alguien que no tiene absolutamente nada que ver. Así que bueno, espero que lo levanten y que se solucione. Que consigan lo que busquen, porque seguramente el reclamo es justo, pero esto no es justo. Muchos chicos están con nene chiquito y les toca esta parte del viaje. Sí, sí, pero bueno, hay que caminar, no queda atracción. ¿Va hacia dónde van? Hacia Buenos Aires. ¿Vinieron acá de paseo? Sí, estuvimos dos semanas de vacaciones. ¿Me contaron con esto? Paciencia. Sí, no queda atracción. Bueno, ahora por lo menos. Bueno, el nene es chiquito, pero se la va bancando bien, parece. Sí, 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 por suerte tranquilo.